Este champú hecho en casa está causando sensación en todas partes, deja tu cabello liso, crece más rápido y no se querá más. La caída del cabello se ha vuelto algo muy común en las mujeres modernas desde hace algunos años. Esto sucede porque quizás no tengan una alimentación adecuada o, simplemente emplean demasiados químicos en su cabello, ya sea para lograr el alisado o decolorar el cabello con productos estéticos que a la larga, solo dañan las hebras capilares. Ahora bien, los tratamientos naturales tienen el efecto perfecto en la cabellera, pues reparan el daño y dejan el cabello totalmente hermoso. Utiliza bicarbonato de sodio para obtener el pelo liso, sin caspa y completamente fuerte. Para emplear el bicarbonato en tu cabello, deberás seguir una serie de pasos para que tengas los resultados de una manera rápida y sin efectos secundarios, así que podrás olvidarte de las horquetillas, cabello quemado por la plancha o por el tinte. Además te facilitaremos la receta de un potente acondicionador que actuará en conjunto con el champú sigue las siguientes instrucciones. Receta natural para reparar el cabello dañado. Ingredientes 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, una sola si tienes el cabello corto. 3 tazas de agua tibia, una si tienes el cabello corto. Un recipiente de plástico para verter la mezcla. Componentes para elaborar el acondicionador. Un vaso de vinagre de manzana. Un vaso de agua. Un frasco de plástico para guardar la receta. Uso Mezcla el bicarbonato con el agua y veis bien la mezcla. De igual manera, repites la acción con el vinagre para el acondicionador. Luego vierte una cantidad considerable del champú de bicarbonato en tu cabello. Procura masajear muy bien el cuero cabelludo para que las propiedades de ambos componentes penetren la piel. Luego de algunos minutos, retire el champú casero con abundante agua tibia y procede a aplicar un poco del acondicionador, dejándolo actuar por 10 minutos para luego quitar el remedio con mucha agua. No necesitas mezclar los ingredientes con tu champú regular, porque en sí, el bicarbonato con el agua actúa limpiando el cabello pero con más efectividad que un producto estético promedio. Este líquido no produce mucha espuma, así que no te preocupes si notas la ausencia de la misma por otro lado. Es completamente normal sentir el cabello áspero luego de aplicar el remedio, por eso recomendamos el acondicionador de vinagre de manzana, pues él le devolverá la suavidad a tu cabellera. Propiedades del bicarbonato y el vinagre de manzana El uso del bicarbonato en el cabello es especial debido a la limpieza profunda que realiza en el mismo, pues elimina las grasas excesivas, la caspa y repara las áreas dañadas de las hebras. Ahora bien, el vinagre de manzana es el encargado de devolverle el brillo, suavidad y nutrientes especiales que el cabello necesita para mantenerse completamente sano. Gracias por ver el video.